¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por acá! ¡Mira el suelo de la derecha! ¡No, aquí está! ¡Ok, aquí está la forma! ¡Wow! 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 ¡Bagustos! ¡Bagustos! ¡Ok, ok! Enoyz también qué ha no qué ha how eh C CI Quien ¡Legas! un y morir ¡Legas! ¡Oh! tiene burrito Ya, burrito ¿Qué? ¡Kita! ¿¡Pompa! Ok ¡Gracias! ¡Bagues! ¡Bagascas! ¿Bagascas! ¡Bagascas! ¡Gracias! ¡Gracias! Y, y a la ayuda... como puedes probar puedes esclerar si no tienes escleras si tienes escleras pero también tienes escleras escleras si no tienes escleras si no se escleras No. Otra espaldar das cagas a hacer lo único Para los fabricantes ekligibles Biges que atención? No. sabe y 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 Ok, aquí lo último es es la gurita ya 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 sini oke masukin kita tembakan ya ini pengisian lumayan lama tapi ya enggak apa-apa ya kalau pengen cepet coba kompresor eh sudah mengembang mengembang semangat siap tinggal ditambahin ya pakai ininya ya langsung tutup Oke ini berita dan ini Oh iya Oh iya ini serodotanya ini ada dua penting ya tes dulu tes Iya masuk okay ya 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 out to my eyes 2 ok kita pindah yang hijau ininya sini ok ahora ya volumen ya volumen ya volumen ya ya lo más de tres de bien ya se lo dibujo ya lo que es ya lo que es ya lo que es en죠 eh en test oya ini aquí hay que ah ok y 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 tih 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 ah ya sampai susah susah makannya guys ngelang tiup saja ya yang penting tugas mesin itu mengembangkan oh ini ada payung guys apa payung kayak pohon kelapa lah dan ini untuk saringan ya pembuangan kita cari apa ya jadi ini oh ini indek ini dok 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 lu liasana nah kan berdiri ya guys oke sudah full kita ambil kita tutup dulu kurang keras kita tiup enak enak ditiup guys cepat ini ya sudah membentuk ini nanti akan keluar air disini karena ini ada saringan terima kasih terima kasih Gracias por ver el video. 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 Okay, okay. Bintangnya. Nah, ini guys. Mas mundur. Ini tinggal pemasangan air. Jadi kita coba di luar apa ya. Hujan? Aduh. Nah, ini kurang lebih lebar 2 meter, kali 2 meter ya. Aduh. Aduh. Okay, luar biasa ini.